Vanessa Claudio es una famosa y muy guapa presentadora, que actualmente está trabajando en Suelta la Sopa en Telemundo. Este programa de espectáculos es producido por High Hill Entertainment. Muchos de nosotros la hemos visto en este programa bastante tranquila, muy contenta y perfecta. Pero quién sabe qué pueda pasar tras bambalinas. A través de una nueva emisión del programa Chisme no Like, Javier Seriani aseguró que Vanessa muy pronto renunciará y se va a Turquía. Suelta la Sopa no sabe esto todavía. Que Vanessa Claudio renunciaría. Se dice que Vanessa Claudio está hasta la coronilla del programa Suelta la Sopa. Por esta razón probablemente tomó la decisión de irse hasta el otro extremo del mundo. Javier Seriani comenzó a platicar esta noticia asegurando que Vanessa habló con Telemundo para preguntar si había algo mejor para ella en la cadena. El famoso presentador argentino comentó que Aileen Mujica era la reina de reinas en el programa, ya que es una mujer bastante exuberante. Elisa Beristain añadió que Vanessa Claudio ya está harta de ella. Se dice que Vanessa no soporta que toda la atención se la den a Aileen. Y no solamente la atención por parte del público. ¡Harta! Cansada, aburrida de esa jaula. Elisa platicó en esta emisión del programa Chisme no Like que Aileen de un momento a otro se convirtió en la favorita. Entre los productores del programa de chismes, en cada situación que ocurre, todos le dan la razón. Elisa incluso mencionó que los otros conductores de Suelta la Sopa se ponen de acuerdo y se ponen por parte de la actriz. De origen cubano, ya que ellos mismos se han dado cuenta que Aileen es la favorita de todos los jefes. Aunque Aileen es la que está bien con los jefes, pues ya todo lo que diga Aileen es lo que es correcto. Javier Seriani dejó bien en claro que él desconoce y que aún no está muy claro cuándo será el día que Vanessa renuncie. Pero que definitivamente ella sí lo hará y muy pronto. Fue Elisa Beristain quien dio a conocer que aparentemente Vanessa Claudio tendría una propuesta de hacer una telenovela en Turquía. Tenía esa propuesta para telenovelas, pues es por lo que ella dijo, bueno, ya como no me dan aquí ya nada, me marcho. Después de que se diera a conocer esta noticia a través del programa Chisme no Like, los fanáticos de Vanessa Claudio luego luego dieron su opinión. Ellos no tardaron nada en salir a apoyar a Vanessa. ¿Qué hacen esos viborones que siempre las conductoras salen destapadas? Por si esto no fuera suficiente, hace poco también se dio a conocer que en su visita a México, Vanessa Claudio pudo haber recibido una propuesta por parte de Televisa para participar como conductora invitada en el matutino de hoy. El periodista de espectáculos Alex Caffey dio a conocer que a Vanessa le llamaron de Televisa. Ella tuvo la oportunidad de asistir al matutino y compartir foro con la famosísima Andrea Legarreta y la querida Galilea Montijo. Pero Vanessa los mandó bien lejos y optó por regresar y presentarse en su antigua casa TV Azteca. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.